En este momento, da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos, la Operación Falcón sigue su curso, es el tema que abordamos hoy. Se revelaron más detalles sobre la Operación Falcón, dejando repercusiones en la sociedad que da seguimiento al extenso proceso. Ante esta situación y de manera resumida, seleccionamos una serie de preguntas y respuestas que facilitan la comprensión de todo lo sucedido recientemente en la llamada Operación Falcón. ¿Quiénes son los cabecillas? En su solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público señaló a los presuntos cabecillas de la banda dedicada al tráfico internacional y lavado de activos, quienes solo fueron nombrados porque aún están prófugos de la justicia una gran parte. Los nombres que encabezan las operaciones de esta banda criminal son los de Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, quienes fungían de líder y organizador de todo el contrabando respectivamente. Además, aparecen los nombres de Rudy Contreras Severino, Kevin de Morla Santana, Sandy Hernández Mieses y José Morales Soto, quienes también permanecen prófugos. En el caso de Erick Randiel Mosquea Polanco, se le acusa de actuar como el líder y patrocinador de esta estructura de criminales organizados en el narcotráfico y en el lavado de dinero, quien además utiliza a los miembros de su familia y amistades para crear empresas y comprar propiedades con la intención de utilizarlas como medio lícito para transparentar el dinero producido a partir del tráfico. Mientras que a Juan José de la Cruz Morales se le acusa de ser dentro de la organización el encargado del control y dominio del medio marítimo y de toda la cultura distorsionada de los narcos pescadores dominicanos, siendo él quien recibía los cargamentos de la droga proveniente desde Sudamérica que luego ingresaron por la zona este de la República Dominicana. Los restantes cuatro nombres se les relacionan únicamente a una incautación de 1,768 kilogramos de cocaína en fecha 2 de noviembre del año 2016 en San Juan de Puerto Rico. Respecto a los 21 imputados por los cuales el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción, tienen distintas acusaciones, pero en esencia se les relaciona con algún proceso dentro del tráfico de droga y lavado de activos. ¿Quiénes han reincidido en este proceso? Son cuatro los implicados en la Operación Falcón que previamente habían estado involucrados en otros casos. Justamente los dos cabecillas principales de la banda criminal Erick Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales fueron vinculados y apresados anteriormente tras un decomiso de 1,786 kilos de cocaína en el año 2016. El tercero en ser reincidente es José Alejandro de la Cruz Morales, quien tiene algunos casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno por 400 kilos, por el cual tiene una orden de arresto. La última que aparece como reincidente es María Olimpia Tavares Rodríguez, llamada también la princesa del narcotráfico, quien fue condenada en el 2013 por transportar cerca de 100 millones en una red de lavado de activos internacional que dirigía a su entonces pareja sentimental, el colombiano. Hubier Oswaldo Buitrago Ruiz ¿Qué ha decomisado el Ministerio Público en este lío? Millones de dólares distribuidos entre efectivo, prendas, vehículos y bienes en sentido general han sido ocupados por el Ministerio Público. Durante los cientos de allanamientos hechos por el Ministerio Público, se ocuparon pistolas, 5 cargadores, 50 balas, una mira de arma, un rifle de aire, una escopeta y 38 cartuchos de escopeta. También dos radios comunicadores, unos binoculares, dos micrófonos, dos celulares, una cartera con distintos documentos, cuatro capuchas y un DVR. En lo que respecta a dinero en efectivo, ocuparon unos 3 millones 688 mil 551 dólares y 8 millones 520 mil 204 pesos. Mientras que vehículos entre carros y jipetas, motocicletas y camiones, el Ministerio Público ocupó 144 medios de transporte. El Ministerio Público al detener a Juan Maldonado, imputado, en la operación, quien se encontraba viajando junto al diputado Héctor Félix, ocupó en el vehículo que se trasladaban 13 pulseras, 7 relojes de lujo, 7 celulares, 6 anillos, 4 cadenas y una pistola. Hay políticos involucrados. Hasta el momento, se han involucrado a dos diputados y a un funcionario que fungía como director de una entidad pública. Los diputados involucrados en la operación son Héctor Darío Félix Pirrín, miembro del Partido Revolucionario Dominicano PRD, y Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno PRM. Mientras, el funcionario involucrado es Juan Maldonado, director suspendido de Comunidad Dignidad y también exlegislador de la Cámara Baja. ¿Cuántos allanamientos se han hecho en este lío? En un principio, la Procuraduría General de la República informó que se habían realizado unos 86 allanamientos en nueve provincias. Posteriormente, informaron que la cifra sobrepasó los 100 allanamientos y a la fecha se han arrestado 21 personas. ¿De dónde sale este berenjenal? De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público en su expediente, la organización criminal traficaron aproximadamente 2.500 kilos de cocaína semanales desde el 2012, pero sus operaciones se encuentran registradas por los organismos de inteligencia desde años anteriores y existen evidencias que se incrementaron a partir del 2017. Más de 20 personas han manejado esta compleja y extensa red del crimen organizado que utilizaba el territorio dominicano como base para el tráfico de drogas y lavados de activo. Las autoridades calificaron inclusive como unos sin precedentes al esquema operativo montado por Erick Randiel Mosquea Polanco, que es una de las cabecillas del entramado criminal. ¿Quién es Erick? Las autoridades del Ministerio Público identificaron a Erick Randiel Mosquea Polanco como el cabecilla y patrocinador de la estructura de criminales dentro de este entramado en la República Dominicana. Mosquea Polanco es acusado de utilizar a los miembros de su familia, como hemos dicho, y amistades, para crear empresas, empresas que al final desvirtúan todo para engañar al gobierno. Y esa droga que llega a la República Dominicana, esos grandes cargamentos se introducen a Estados Unidos y varias naciones en Europa desde la República Dominicana. En noviembre del 2016, Mosquea Polanco fue arrestado en Puerto Rico luego del decomiso de 1.786 kilos de cocaína, cantidad que tenía un valor en el mercado negro de 45 millones de dólares según la publicación de la época. ¿Por qué el nombre Falcón? Aunque el nombre de esta operación, a diferencia de las investigaciones que ejecuta el Ministerio Público, no es directamente el calificativo del ave, de acuerdo a informaciones suministradas. La operación Falcón lleva su nombre por el halcón peregrino, Falcón peregrinus. Esta especie de ave es rapaz, grande y fuerte, utiliza una variedad de técnicas para buscar atacar y matar a su presa. Se alimenta principalmente de aves capturadas en vuelo. Se le conoce como un depredador de aves pequeñas y medianas como palomas y pichones. Es inconcebible que en un país tan pequeño como la República Dominicana, la droga purgue por donde quiera y que las autoridades no se enteran de nada. Los políticos son parte de este juego sucio. El gobierno es parte de este juego sucio. Los militares, gente del pueblo, gente que se vende como seria, que no son más que bandidos, que han destruido la moral y la estructura del pueblo dominicano con el único propósito de hacerse de dinero. Anda mal la República Dominicana. Anda muy mal el gobierno. Andan mal las autoridades. Y el país amerita, de una vez y por todas, que se remené la mata. No desde adentro, porque eso no va a pasar adentro. Tiene que ser desde afuera y que se aplique el peso de la ley. Caiga quien caiga, como de una manera burlona ha dicho el peor de los gobernantes de América, que es Luis Abinader. Porque se la canta y se la llora. Pero al final del día, este hombre no hace nada por resolver los problemas del país. Gracias. Otros tópicos, díganlo aquí, en New York es otra cosa. Dios con todos. Hasta entonces.